Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este video veremos como mostrar el asiento contable de una factura en UDU. Bueno, cuando entramos por primera vez a UDU, en este caso UDU12, y vamos a otra información, veremos que la información del asiento contable no aparece. Y esto es porque el usuario, si vamos a configuración, vamos a entrar al usuario, bien, vamos a buscar, en este caso, el administrador, vamos a usar sobre editar, y hay que activar acá la opción que dice, muestra todas las características completas, acá. Esta opción vamos a activarla, bien, con eso estamos listos, recuerden hacerlo siempre con el modo desarrollador, de book es igual a true, vamos a usar sobre guardar, y vamos de nuevo a facturando, vamos a recargar la página para actualizar la vista, y ahora sí, vamos a buscar cualquier factura que hayamos realizado, por ejemplo, esta factura que vino de la celor de 001, y vamos a otra información, y aquí está el asiento contable, como lo pueden apreciar. Bien, bueno, con eso me despido, y nos vemos en el próximo video. Gracias.